Mucho trabajo, estuvimos trabajando casi una semana entera con esto, las chicas de cultura, Elizabeth, que es la encargada de cultura, y Flor, que es la chica de prensa, la verdad que trabajaron hasta último momento con todo esto que influye mucho trabajo, y bueno, aparte los chicos también de la comisión mía, las instituciones que trabajaron todas juntas, la verdad que eso fue impresionante porque estuvo el club, la escuela, la iglesia, el centro jubilado, la verdad que participaron todos para que hoy Miguel Torra haya podido brindar y festejar sus 99 años con mucha concurrencia, la verdad que alrededor de 2.500 personas, donde el playón estaba colmado, auto hasta casi a la salida del pueblo, la verdad que fue algo impresionante para nosotros, no esperado, pero sí promocionado, porque bueno, pudimos hablar a todos lados para que se viera todo esto que queríamos hacer. Gracias. 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 Gracias.